Bienvenidos a este viaje a Ítaca, soy Clara Estrens y esto es Las Sandalias de Ulises. En el programa de hoy os llevo a uno de los lugares más especiales del planeta, remoto y frío, muy muy frío, con temperaturas gélidas y muy extremas. ¿Podéis imaginar de cuál se trata? Y si os digo que ahí está el lago más increíble del planeta. Sí, se trata del lago Baikal y hoy os quiero llevar de viaje a Siberia. El sueño de muchos viajeros y el mío, que pude por fin cumplir hace unos meses. Mágico, muy mágico y por supuesto con temperaturas muy muy bajas. ¿Estáis preparados para la aventura? Me hundí en el hielo y salí al mar. La nieve aún no se ha derretido, es dura y crujiente, pero hay parches en el hielo, como de cristal azul, a través de los cuales se puede ver el agua moverse. La nieve es rugosa y granulada. No cruje bajo los pies, pero silba y es agradable para caminar. El Baikal no parecía notar mi presencia en un principio, pero entonces comenzó la diversión. Primero, algo se rompería, luego emitiría un gemido repentino. Entonces, explotaría justo debajo de mis pies, de modo que en una o dos veces apenas tendría tiempo de saltar hacia atrás. Un ruido como un trueno podría surgir de algún lugar, volar hacia mí muy cerca, asustándome. Sé perfectamente que es seguro caminar sobre el hielo cada invierno. Experimento el mismo terror embriagador cada vez. Sé que esto sucede por leyes de la naturaleza, pero no quiero explicaciones. Quiero pensar en el Baikal, que juega con nosotros para asustarnos y organiza este sonido de cañones solo para los seres humanos. Fragmento de la novela Siberia Siberia, de Valentín Rasputín, que perteneció al movimiento de la prosa de la aldea y, además de la literatura, estuvo muy vinculado a las causas medioambientales, especialmente a la protección del lago Baikal. Y por fin llegamos al lugar más mágico de Siberia, al lago Baikal. ¿Y qué tiene de especial este lago para que esté en el imaginario de tantos viajeros y sea el gran sueño de mucha gente? Es uno de los grandes tesoros naturales del planeta y, además, es patrimonio de la humanidad. Pero es que, con sus 1.680 metros de profundidad, es el lago más profundo del mundo, que alberga casi un cuarto de las reservas mundiales de agua dulce. El volumen del lago Baikal es equivalente al del mar Báltico. Estamos hablando prácticamente de un mar interior, que se ve desde satélite como una media luna azul gigante. De extremo a extremo del lago hay más de 600 kilómetros de distancia. Estamos hablando, sí, de un mar de agua dulce. Además, este lago está rodeado de misterios y leyendas. Uno de ellos dice que en el fondo de este lago habita un monstruo marino en sus profundidades. Los habitantes de la región lo conocen como el dragón maestro del agua. Y de padres a hijos se siguen transmitiendo estas leyendas. Nadie lo ha visto en la actualidad, pero generación tras generación se ha ido transmitiendo que existe y que ahí está. Y la verdad es que, dada la profundidad del lago, yo diría que me lo creo todo, porque es imposible llegar hasta el fondo y ver toda la cantidad de animales que habitan allí. Porque en este lago, además de, teóricamente, este monstruo, viven otras especies de peces y de animales únicas en el mundo, que solo viven allí. De las más de 1.500 especies de animales que viven en el lago y en sus alrededores, 50 de ellas son peces y 27 son endémicas, solo se pueden encontrar allí. Por ejemplo, sería el caso del pescado omul. El pez omul es muy famoso en la región porque además se puede comer de muy distintas formas. Yo me lo comí en sopa, es decir, que tiene un sabor bastante particular, muy fuerte. Pero claro, ese día, entre el frío que hacía la humedad del lago, lo necesitaba y no me podía ir de allí sin probarlo. Entonces lo probé, la verdad es que es un sabor bastante característico y digamos que es la base de la alimentación de la gente de allí. Porque en el invierno se reducen bastante las posibilidades de la ganadería y, por supuesto, las verduras y la vegetación no crece de la misma forma durante muchísimos meses. Entonces el pez omul constituye la base de la alimentación de los habitantes de la región. Luego la gente sigue haciendo vida normal, entonces es un entretenimiento y salir a pescar. Aunque el lago esté totalmente congelado, los pescadores hacen un agujero en el hielo, que el hielo puede tener ya un grosor de más de un metro, y esperan a que pique el omul. Y esa puede ser probablemente la cena de la noche. Otro animal muy, muy característico y muy especial del lago Baikal son las nerpas. ¿Y qué son las nerpas? Las nerpas son las focas del lago Baikal. Son las focas de agua dulce que habitan allí y son endémicas. Solo las podremos encontrar en el lago Baikal. Se cree que llegaron allí desde la zona ártica hace muchísimo tiempo, pero bueno, realmente no se sabe exactamente su origen. Y aunque no son tan fáciles de ver, son uno de los habitantes más ilustres del lago. Además de otros peces y otras especies de animales. Pero el lago Baikal no es solo especial por su profundidad y por la cantidad de especies únicas que en él habitan, que ya es bastante. El lago Baikal es además un lugar sagrado y con muchas energías. El lago tiene unas 20 islas, bastante pequeñas. La más grande de ellas es la isla de Oljón, con 72 kilómetros de largo. Y es la única isla habitada del lago. Con unos 1.500 habitantes, la mayoría son buriatos. Pero, ¿qué tiene de especial esta isla? La isla es un paraje sagrado para los budistas y los chamanistas. Es un lugar espiritual, porque allí se encuentra la Shamanca, la roca del chamán, que está considerado uno de los nuevos lugares más sagrados de Asia. Ya que se cree que en una de sus grutas vive Burján, una figura religiosa de los pueblos altaicos. Y allí fue donde empezaron los chamanes. Años más tarde, a los chamanes se les incineraba y sus cenizas se dejaban en la roca. Es un lugar muy sagrado. Entonces, cuando vas en invierno, es posible caminar, porque la roca sale a modo de península y se queda un poquito en el interior del lago. Como el lago está congelado, es posible caminar cercano a la roca, bastante cerca. En verano no se puede llegar, porque está dentro del agua. Y he de decir que no lo sé si sería el frío o quizás sería la roca. O los tótems con las cintas al viento. Pero es una zona de una energía muy, muy especial. De hecho, en verano, en el mes de julio, hay un encuentro de chamanes en la isla de Oljón. Se cree, según las leyendas y mitos buriatos, que en la isla de Oljón era un territorio poblado por terribles espíritus del lago Baikal. Y entonces, fue enviado el Jan Jotobabai a la tierra por los dioses, donde vivió bajo la apariencia de un águila real de cabeza blanca. Y su hijo fue el primer hombre que se convirtió en chamán. ¿Y qué le sucede al lago Baikal en invierno? El lago Baikal, con esas bajas temperaturas, se congela, dejando totalmente aislados a los 1.500 habitantes de la isla de Oljón. Hasta que el hielo se lo impide, el barco conecta la isla con el territorio continental. Cada 20 minutos hay un ferry que sube y baja, tanto transportes como personas, coches, mercancías. Es la conexión de la isla. Cuando el hielo se lo impide, los habitantes se quedan aislados. La única forma de conectar es en coche, por unas rutas que se sabe que esa zona, esa superficie de hielo, es más gruesa y no habrá ningún problema. Pero no deja de ser peligroso, ya que con el calentamiento global el hielo cada vez es más fino y hay que tener muchísimo cuidado, entonces es bastante peligroso. Pero sí que se ve tranquilamente la gente aparcando sus coches encima del lago o cruzando de un lado a otro. Este fenómeno se da más entrado el mes de enero, febrero, que hace más frío y las temperaturas son aún más bajas. y prácticamente toda la zona alrededor de la isla de Olfón está congelada. Uno de mis sueños viajeros era ver el lago Baikal, pero además en forma de regalo pude caminar sobre él, caminar por la superficie congelada, gruesa y además bastante estable y ver el hielo infinito que no se acababa nunca. La verdad es que fue muy, muy, muy especial y se me pone la piel de gallina, pero no del frío, sino de la emoción al recordarlo. Y os estoy hablando yo que soy una de las personas más frioleas que conozco. En invierno lo paso muy mal, tengo guantes de todos los colores, siempre voy con bufanda y siempre tengo los pies y las manos frías. Pero no hay frío si estás bien equipado y aquí hay que ir muy bien equipado. Y la verdad es que volvería, volvería al lago Baikal por supuesto y a cualquier otro lugar de bajas temperaturas. Ha desbloqueado en mi mente, esto es como un videojuego, la fase siguiente de temperaturas extremas. Y es un lugar maravilloso, la verdad es que el lago Baikal es un lugar muy especial. Además, algo más turístico un poquito en verano, pero muy poco turístico en invierno. Prácticamente están cerradas casi todas las casas de huéspedes. Sigue siendo muy auténtico porque la gente, muy poca gente habla inglés, tienes que manejar como puedes en ruso. No está perdiendo de momento su esencia, aunque sí que es cierto que el lago Baikal corre cierto peligro de contaminación por una fábrica de papel cercana y si no se cierra o se ponen medidas, la verdad es que el lago más increíble del planeta y su fauna y su flora corren muchísimo peligro, como muchas partes del mundo, por culpa de la mano humana. Pero es un lugar maravilloso, recomiendo viajar allí mucho. Si nos gusta el frío podéis viajar en verano, podéis hacerlo en tren o podéis hacerlo en coche. Las ventajas del coche es que realmente puedes ir al ritmo que tú quieras y todo lo cercano al lago que desees y te apetezca, porque muchas de las carreteras bordean el lago e incluso van paralelas a las vías del tren, del transiberiano. Las limitaciones quizá del tren es que tienes que estar sujeto a las paradas que están en unas poblaciones concretas. Entonces hay poblaciones que probablemente más pequeñas no puedas ver, el coche te da esa libertad. Aunque probablemente viajar en el tren transiberiano tenga que ser de un encanto único. Si queréis seguir descubriendo los misterios que alberga el lago más antiguo del planeta, no os perdáis los artículos del blog sobre el lago Baikal, sus espíritus y sus peces únicos en lasandalesdeulises.com Gracias por escuchar el programa de hoy. Soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises. Podéis seguirme en todas las redes sociales, tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, Las Andales de Ulises y por supuesto leer los artículos completos en el blog lasandalesdeulises.com Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34-667-973946 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte. Gracias. 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 Gracias.